Música Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos de vuelta a la Iberian Cup chicos, tenemos otra serie de mejor de 3 en el día de hoy, después de la victoria de Wifars, que ha tumbado con un contundente 2-0 al equipo de Monkeys, turno de Koi y Zest, veremos que tal, un equipo de Superliga que se estrena hoy, Skane, contra un rival a priori menor de la Liga Nexo, pero ya sabemos que en este nuevo formato pueden haber sorpresas. Pueden haber muchas sorpresas, sabemos que es lo de la quinta partida ciegas, ahora tenemos ya este formato más volátil en cuanto a campeones, cuando lo juegas una vez ya no lo puedes jugar más, así que ya veremos que sorpresas hay, de momento todo mejor de 3, primera ronda vuelve Koi y como tú comentabas, se enfrentan a Zest, a priori, obviamente el equipo de la Superliga no parte como favorito, pero oye, en este formato todo puede pasar. Ayer arrancó la Iberian Cup ya con un partido de un equipo de Superliga, fue el de UCAM que se enfrentaba a Kauai Kiwis de la Liga Nexo y fue un 2-1, perdieron el primer mapa y le tuvieron que dar la vuelta a la serie, por suerte es un mejor de 3, puedes ir evolucionando, pero como decimos, hay campeones que no se van a poder repetir, una vez tú los has piqueado ya no los vas a poder jugar durante todas las series, Ken, y eso puede afectar a los equipos en una serie de mejor de 3, que es más corta de lo que parece. Exactamente, así que ya veremos lo que ocurre, vamos a seguir estos días con Iberian Cup y recordemos que hay una final muy muy guapa, así que una competición interesante. Sí, es una competición muy interesante la Iberian Cup, que como decimos arrancó ayer y durante toda la Iberian Cup vamos a estar con vosotros, al igual que con nosotros están nuestros amigos de Domino's, ¿no? Ya en Superliga os hemos hablado muchas veces de ellos, pero es que para esta Iberian Cup nos traen un pedazo de descuento, 50% en las nuevas American Legends a Domifilio, unas pizzas nuevas que podéis probar y son espectaculares. Exactamente, sobre todo recordad, 50% si son a domicilio, así que aquí lo tenéis, las American Legends de Domino's Pizza, entre ellas podréis probar la nueva Alabama Pulled Pork, o sea, hay bastante variedad. Oye, está bastante bien, ¿no? Estas American Legends, que si las queréis probar tenéis ese descuento que nos trae Domino's y nosotros que empezamos con el partido, chicos. Koi contra Zest, un equipo de Superliga que se estrena el día de hoy, el equipo de Koi además que busca redimirse en este Iberian Cup, no han cambiado nada del roster y la narrativa es, vale, en Superliga hemos estado muy cerca, dos top 4, tanto en primavera como en verano, pero el no poder estar en European Master da la sensación de que quieren llegar a este Iberian Cup y al menos cerrar con un título la temporada. Es en la última competición del año, ya lo sabéis, chicos, la Iberian Cup, si es la primera vez que estáis con nosotros, tenemos un vídeo para que, oye, os informéis un poco más de cómo funciona este torneo. Ya está aquí la Iberian Cup, este año más emocionante que nunca y con muchas novedades. Vamos a hacer un repaso. En esta edición de la Iberian Cup contaremos con 10 equipos de la Superliga, 9 equipos de Superliga Segunda El Corte Inglés, 9 equipos de la Liga Nexo, el campeón del circuito Tormenta y 3 equipos del clasificatorio online de Arena GG. Aquí viene lo interesante, todos los partidos se jugarán a un mejor de 3 y los equipos no podrán repetir los picks de los anteriores mapas. Cuando lleguemos a semifinales, los partidos serán al mejor de 5 y en caso de quinto mapa, la selección de campeones será ciegas. Los 32 equipos competirán por un hueco en una final que se jugará el 19 de noviembre en PortAventura World. No te la pierdas. Ahí teníais el vídeo, chicos, explicando el formato de esta nueva Iberian Cup y es que es una competición que viene acompañándonos a final de temporada desde 2018. Una competición que además es que hay pocos equipos que han podido dominar, puesto que en todas las finales que hemos tenido, en las cuatro finales que han habido hasta ahora, los dos equipos protagonistas han sido Mad Lions y Giant. En dos ocasiones ganó Giant, en dos ocasiones ganó Mad Lions. Sí que es cierto que en 2019 fue contra… perdón, en 2020 fue contra G2 Arctic, pero de cuatro finales hemos tenido en casi todas a dos equipos. A los mismos protagonistas, ¿no? Ya tuvimos a Flaky y Giant. La verdad que la última final entre Mad Lions estuvo increíble. Vamos a ver cositas, ¿no? Bueno, precisamente coisitas. Aquí tenemos a Koi en una de sus jugadas más épicas de ese último run en Superliga. Champions, en el cual quedaron top cuatro, si no recuerdo mal. La gente tenía ganas, ¿no? De volver a ver a Koi sin lugar a dudas. Había mucha gente que se quedó con ganas de más en ese split de verano y, como decimos, han llegado a la Iberian Cup con ganas de redimirse. Es cierto que muchas veces los equipos que ya han dominado en Superliga, si mantienen roster, llegan a buen nivel en la Iberian Cup y eso termina pasando factura. Pero, como decimos, con este formato puede pasar absolutamente de todo. No sé si tal puede llegar a ser la sorpresa como para ver caer un equipo de Superliga en esta primera ronda. Y menos aún en el caso de Koi. Al haber quedado tan alto en Superliga, haber hecho top cuatro en primavera y en verano, su enfrentamiento es relativamente simple. Hemos visto en el vídeo explicativo que hay equipos de Superliga Segunda del Corte Inglés, equipos de Liga Nexo, equipos del Circuito Tormenta y equipos que vienen por un clasificatorio abierto. FEST es el equipo que viene del Circuito Tormenta, ha sido el campeón del Circuito Tormenta, que es la tercera división, cuarta de hecho, en España de League of Legends. Teniendo en cuenta que Superliga, Superliga Segunda y Liga Nexo están por delante. Exactamente, y se enfrentan a, como lo decíamos, el top cuatro de esta Superliga. Así que, a priori, obviamente, parten como favoritos el equipo de la máxima competición a nivel nacional. Pero, oye, puede haber sorpresas, es un mejor de tres con este formato que no puede repetir campeones una vez los ejecutas tú en tu composición. Así que, tengo muchas ganas de ver campeones este formato y, sobre todo, también tengo ganas de ver las mejores de cinco esa quinta partida. Hoy debería ser mi favorito, yo creo, para este mejor de tres. Pero es verdad que, conforme vayan avanzando las rondas, a partir de semifinales es cuando tenemos, es que hay los mejores de cinco. Y es que empezarán a encontrarse ya equipos de Superliga entre ellos, también los equipos que hayan conseguido dar la sorpresa. O los enfrentamientos que los hemos tenido, como este de Monkeys y Wiffards de Superliga Segunda del Corte Inglés, que se hayan ido enfrentando entre ellos. Y os recordemos que estamos en la primera ronda, son 32 equipos los que participan en esta Iberian Cup. A lo largo de los días y alternándonos con el Mundial Skane, pues iremos pasando las rondas de la Iberian. Sí, aquí exactamente. Y, de hecho, dentro de nada empezaremos con este mejor de cinco. Dentro de muy, muy poquito. Mejor de tres. Perdón, mejor de tres, exactamente, que estaba hablando de la quinta partida y tal. El mejor de tres que empezará dentro de nada. Y lo que empezamos a ver es la fase de Picks y Vans, Champi. Koike va a estar desde el lado azul. Efectivamente, Koike arranca desde el lado azul, teniendo la posibilidad de first pick, que hemos visto durante el Mundial, que es muy importante, ¿no? La opción de first picker con los campeones tan fuertes que hay en el meta. Y es que el parche, este 12.19, es el mismo que tenemos en los Mundiales. De ahí el band de Fiora. Vemos también el band de Neco focalizado probablemente en alguno de los jugadores de FES, con nombres que, oye, más o menos nos suenan algunos, que hemos seguido la esfera amateur. De hecho, a Troncapochas lo casteaba yo cuando comentaba el circuito Tormenta, es un jugador bastante veterano, que nunca ha tenido la oportunidad de dar el salto a Superliga, pero que ha estado mucho tiempo compitiendo por ahí. Patata Kamikaze, también recuerdo haberlo visto en partidas del Tormenta. Y, oye, se ha hablado bastante bien de los nabos, no sé si será suficiente como para tumbar a Chico, pero de momento tenemos ese first pick de Yuumi para el equipo de Final World Cup. Tenemos una Yuumi para se hacer, no se lo piensan dos veces las carpas, y van a coger a la gata, que ya estamos viendo los destrozos que hace en el Mundial. De hecho, la vemos como baneo normalmente desde el lado rojo, ¿no? Para que no la pique el equipo azul. Para que no se first pick, y Koi ya ha demostrado que no hay rival pequeño, que van a ir con todo, y aunque se enfrentan a un equipo del circuito Tormenta, van a intentar tumbar a Zest con toda la tirería posible. Y si hay que piquear Yuumi, se pique a Yuumi. Zest que responde con un fix muy temprano, es algo que estamos viendo bastante en la Iberian Cup, picks extraños. Venimos de ver un Nasus que ha reventado en la partida anterior a favor de Wayfar, y es que Skane, en la Iberian Cup, equipos como Fest son la oportunidad de oro para algunos de estos jugadores de darse a relucir en un último intento antes del split de Superliga de Primavera. Es decir, oye, ya no solo Superliga, porque estamos hablando de la Liga Nexo, hay tres divisiones hasta Superliga, pero de un equipo de… Perdón, del circuito Tormenta, pero de un equipo de Liga Nexo, de un equipo de Superliga Segunda del Corte Inglés. Entonces, hacer un buen papel en la Iberian Cup, en la poca oportunidad que tienes, que es un mejor de tres, te puede dar un buen papel el año que viene. Esta copa me da mucho vibe a la Copa del Reye. Sí, es el que yo. Es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, hay equipos muy grandes de primera división enfrentándose a tercera división y, bueno, segunda, en este caso, la Copa del Reye. Haber tenido algunas sorpresas, ¿no? Y obviamente pueden salir jugadores interesantes de estas mismas. Tenemos Sibir acompañando a Yuumi para Rafita. Tenemos también Lase, Juani, por cierto, Koi, que mantiene todo el roster para este Iberian Cup. Sí, van con todo. Lo hemos comentado, ¿no? La narrativa de FNW para este Iberian Cup es redimirse de lo sucedido en la temporada tanto de primavera como de verano de Superliga. Un último try para estos cinco jugadores, que no sé si estarán juntos el año que viene en primavera, pero que tienen la oportunidad de al menos hacer un buen papel en el último torneo del año. Primero hay que tumbar a Zest, un rival, como decimos, asequible en la primera ronda, pero el formato de Iberian Cup es muy exigente, Skane, porque no te permite un despiste. Si tú que has eliminado, no hay segundas oportunidades, no hay una fase de grupos, no hay un loser bracket. Si tú tienes un mal día y te elimina, aunque sea un equipo de una división menor, ya no puedes competir en la Iberian Cup. Exactamente. Y en las primeras rondas de Mojendo, mejor de tres. Así que a ver qué es lo que sucede. A priori hay mucha gente que opina que también hay favoritos en cada serie, ¿no? Ahora mismo hay un equipo muy superior a otro. Ya veremos si hay alguna sorpresa. Y de momento para esta, FNW tendría que pasar como favorito, porque es el representante de Superliga. Estamos en los últimos baneos ya. Falta uno por parte de cada equipo. Pupi y Camil fuera. Pupi y Camil denegadas aquí por parte de cada uno de los dos equipos. Nos queda también por ver los segundos bans, tanto de Zest como de FNW, que está más focalizado en la top lane, ¿no? En la pool de Urgalex, teniendo en cuenta que ese Sejuani puede ser para YN en la calle superior, aunque me la creería para Coldo, pero Zest nos ha demostrado con el ban de Pupi que no se termina de fiar de que la Sejuani puede ir a la jungla. Deciden banear Víctor, que no lo juegue Xico en ese matchup contra Ziggs, donde a Fir y Víctor ya están fuera. Es verdad que le quedan todavía más opciones a Xico, pero siempre ha sido un jugador, el portugués, que se ha mostrado cómodo en los campeones de control. Exactamente. A ver si tenemos alguna sorpresa en el día de hoy. ¿Tú crees que habrá sorpresas en esta primera ronda de Iberian Cup? A ver, hemos estado a punto de tener una. Es que es muy difícil en un mejor de tres, ¿no? Yo creo que ya es complicado, porque tienes más oportunidades. En un mejor de uno habrían 100% seguro, de hecho ya hubiéramos tenido una ayer. Pero yo creo, Skane, que aquí, donde estamos hablando de un equipo de Superliga contra un equipo de Circuito Tormenta, no debería haberlo. Pero que un equipo de Superliga Segunda al Corte Inglés le pueda ganar un mejor de tres, algún equipo de Superliga en un mal día, de media a baja tabla… Es que ya hemos visto que hay equipos de Superliga que han cambiado el roster, entonces que tienen que empezar a trabajar dinámicas, que vienen con dos y hasta tres jugadores nuevos algunos equipos, no es el caso de Koi, pero hay equipos de Superliga que vienen con jugadores nuevos y que pueden caer en primer lugar. De hecho, Koi probablemente sea de los favoritos de la Iberian Cup porque has mantenido el roster de Superliga siendo top 4, así que todo indica que tendrías que ser un equipo top en la Iberian. Bisons ha tenido un cambio, jugaría en el rol de Adekarri, también mantiene Heretics y me queda uno, Giants también mantiene. Así que los equipos de Superliga en verdad no han hecho muchos cambios. Los top han mantenido el roster, normalmente ya sabemos que los contratos terminan justo al final de la Iberian Cup, que aunque haya jugadores que ya están hablando su futuro, que ya saben papeles, ¿no? Muy conocido era el caso del Mad Lions que jugó la Iberian Cup sabiendo que ya cuatro de sus jugadores iban a ir a la LEC y aún así llegaron y reventaron la Iberian Cup, pero es verdad que hay que competir. Si tú todavía formas parte de un equipo, si todavía vistas la camiseta de un conjunto, tienes que ir con todo, sea la competición que sea. Finalmente, flexé a Finetwork Coyle a Sejuani y la mandan a la calle superior, como esperaba Zest. Y de ahí el van de Poppy y Coldo que va a jugar Lee Sin. Debuta con su campeón Insignia en la Iberian Cup, el jungla español de Finetwork Coyle. Me gusta la compu, una compu muy ofensiva alrededor de medio jungla y con garantías de late game. Es una composición muy compacta la que tiene Finetwork Coyle. De su parte, Zest nos falta por descubrir el tirador, salvo que sea Xpatata quien va a jugar ese Ziggs. Me extrañaría mucho, sinceramente. Van a cerrar con Vayne, mucho más rara la compu de Zest, sin lugar a dudas, Skane, pero tal vez son campeones de confort. Vayne, que suele ser una muy buena elección contra Sivir, al menos en solo Q, como concepto. ¿Qué pasa? Tienes al lado una Yuumi, a la mínima que se ponga Sivir por delante, no juegas la partida, Xpatata. Entonces, vamos a ver lo que sucede, aunque podríamos tener de momento Vayne para Lord Navos, y de hecho va a ser así porque Xpatata se ha puesto el TP. Así que vamos a tener Vayne medio contra Xylas. Claro, Vayne la hemos visto aparecer contra Galio. Recuerdo esa partida que la jugó Caps en los play-offs de la Lek, a veces, según qué counter-match-ups, contra mavos de control, pero creo que Xylas es precisamente un personaje que te lo puede poner complicado. Va a sorprender Zest. Yo entiendo también que te enfrentas a un equipo, a priori, muy superior a ti, sabes que hay un escalón de nivel muy grande, sabes que lleva también este conjunto todo el año entrenando porque no ha habido cambios respecto a verano y es verdad que en primavera cambiaron al medio y al top, en Finetwork Hoy, pero llevan toda la temporada juntos, el resto del bloque de tres, y es verdad que Zest también ha estado trabajando durante todo el speed de Fikulo Tormenta, pero tienes que sorprender. Jugando estándar no vas a ganar. Y más teniendo en cuenta que Koi se ha quedado con algunos de los campeones más fuertes del metajuego que no van a estar disponibles, recordemos, para el siguiente mapa. Exactamente. Justo esto. Ya veremos qué pasa en el siguiente encuentro. Vamos a tener ahora mismo en pantalla las predicciones de Mau. Aquí están. Bueno, Champi, empezamos bien, ¿no? Hemos empezado muy bien con la del Betis. Hemos empezado muy bien skin con la del Betis. Votamos por el Betis en el partido, creo, contra AIM, y me extrañó que el resto de compañeros votaran por el equipo de Aymeric Laporte en ese enfrentamiento de Superliga 2 del Corte Inglés, pero hemos empezado por delante, en la primera ronda, que a priori es la más fácil, cuando lleguemos ya a los partidos más divididos. Ahora hay que ir a asegurar. Claro, ahora hay que ir. Bueno, no ha votado por Zest, poco se comenta. ¿En serio? No ha puesto Zest. Uf, no ha soñadora. Buscando el triple. Soñadora, ¿no? Es que en un mejor de tres es complicado. A ver, no ha tirado de sentimentalismo, puesto que no ha hecho cuando empezamos a comentar en 2018, en el circuito de tormenta ya comentábamos a Truncapochas, ¿no? Y yo creo que le ha querido hacer un guiño aquí en las predicciones al jungla de Zest. Esto que arranca, chicos, debut de Finetwork Hoy y de Zest en esta Iberian Cup, ya sabéis, competición de invierno que pone final al circuito nacional de League of Legends. Primera ronda, al mejor de tres, ¿quién pierda? Que ha eliminado la compu de Finetwork Hoy. Es potentísima, pero Zest ha querido sorprender con esta composición. Así es. Una Vayne que, históricamente, en competitivo no tanto. Pero sí que es cierto que en solo Q yo he visto alguna Vayne contra Silas porque Silas no tiene una definitiva que te beneficies muchísimo y luego te puede quitear bastante bien, ¿no? Así que, matcha picante. Sí que habíamos visto Galio, precisamente, o sea, Vayne contra este Galio, pero el Silas que tendría que sufrir. A ver, chico, ¿qué tal? Recordemos que, bueno, el portugués no se corta en los intercambios. No, no, el portugués, si algo es, es osado, ¿no? El midlaner de Finetwork Hoy ya lo conocíamos de su etapa en Keefe, en Movistar Riders, había tenido un paso largo por Superliga el midlaner de ahora Finetwork Hoy. Estuvo también en la liga francesa en primavera, donde fue finalista y llegó al quinto mapa, pero este split de verano se ha convertido en uno de los jugadores más populares, yo creo, de toda la temporada de verano de Superliga. No sé, Skane, si te pasa como a mí, ¿no te sientes un poco raro después del European Masters, el Mundial, volver a comentar a estos equipos? Sí, es bastante extraño, aunque no me desagrada. No, no, a mí me gusta. No me desagrada. Es como, ha pasado mucho tiempo, os echábamos de menos. Oh, madre mía, Rito, la que acabas de liar, esa W te va a castigar muchísimo. Le tiran el Ignite y todo, oye, que quieren tradear sobre Rito, que podría tener que quemar el destello, seguían pokeando el Cometa, lo va a dejar a un golpe, mantiene el destello, el support de Cez, pero sí que es cierto, Skane, que le ha salido carísimo intentar iniciar con la W sobre Seath, este lo esquivaba con un sidestep con Yuumi y le han dejado a un golpe. Sí, eso les va a costar muchísimo y en caso de que dices a W tampoco es que vayas a ganar, porque X patata tiene el TP, así que no tienes mucho daño. También tenía exhaust disponible Seath, así que la lía, en este caso Rito, Rito please, Coldo que está en el carril central, podrían buscar el gankeo en medio. Vamos a ver, porque Rolamos está bastante adelantado, buscando el trade en Chico, que está corto de vidas, nivel 2, pero Coldo podría entrar sin que lo sepa el midlaner de Cez, Chico podría balancarse, ha gastado la voltereta, esta es la señal que esperaba Coldo para iniciar las cadenas que fallan, se metía Coldo con el salvaguarda destello ofensivo de Truncapochas, buscando el lockup, aunque ha fallado, finalmente le sale bien la jugada a los chavales de Finelwork hoy, porque Skain ha flasheado el jungla de Cez, a cambio de nada, se van a encontrar ahora en los picuchillos, onda sónica de Coldo, muy ofensivo, abalanzándose sobre esta Belve, entra también Chico con el matarrell y destello de Rito, encuentra el lockup, va a ser primera sangre para Vayne, primera kill de la partida, primera sangre de Dominos, que se queda Lord Navos, entraba Chico con todo, no esperaba la rotación del support de Cez, y acababa muriendo a manos del midlaner enemigo. Sí, se ha complicado bastante, esto es mucho oro para Vayne, a ver cómo se desarrolla la partida, pero de momento tenemos primera sangre para Zest y Koi, que cede esta primera kill, vamos a ver la repetición en la cual se calentaba mucho y tenía aquí la prioridad Rito, de hecho tiraba el destello, W, primera kill para ellos. Pues primera kill que se queda además Vayne, hablábamos de lo complicada que podría ser la partida para Lord Navos, pero ahora con esta primera sangre mucho mejor para él, y ojito porque está Truncapochas, vamos a tener de nuevo dos para dos, se ha fallado Chico, otra vez las cadenas, recibe el exhaust, le está castigando Lord Navos, se mete Truncapochas, dejándolo debilitado, un autoataque más y podría caerse, queda la kill Lord Navos, 2-0 para el midlaner de Cez, le está apretando las tuercas en estos primeros cuatro minutos de partida, el campeón del circuito Tormenta a un equipo de Superliga como Finetwork hoy, dos veces ha ido Koldo a medio, dos veces estaba Truncapochas ahí, y dos veces que el muerto ha sido Chico. Sí, ya tiene Carcaj, en este caso Vayne, bastante por delante, cuidado con Koldo, que podría buscar acción en la top lane, Urgalex tiene el destello. No para Koldo, sabe que la partida se ha puesto fea, que tiene que sacar cosas para su equipo, podría llegar el stun sobre el top lane, y es de Cez, se abalanza a Winer con la Q, no tiene mana para la E, Koldo que se mete debajo de la torre, Urgalex le quiere castigar, se gira, se queda muy tocado, el jungla español, le han quemado el destello a este Horn, que debería devolver la línea con el teleport, mientras ya está aquí Truncapochas, para merodear, para buscar algo, están baqueando en el arbusto, Urgalex recordemos que está tocado, Koldo que quiere pivotar en la wave con la onda sónica, salta sobre el Truncapochas, cuidado con el lock, apadaseado, flashea Koldo para esquivar el rango de la E, va a morir White Knight, tercera kill de la partida para Cez, 1300 de oro por delante, el campeón del circuito Tormenta, Skane, la posición de la oleada, también es perfecta para Urgalex, allá donde va Koldo, está Truncapochas, y no lo pueden seguir. Sí, y tiene el TP de White Knight, menos mal, porque si no hubiese perdido un total de casi tres oleadas, y de momento este es quien empieza muy muy bien, son tres kills de momento, y esta Vayne Champi, que no sé hasta qué punto podrá tener impacto en la partida, pero oye, cuando pille el primer objeto mítico, si juega contra un Capochas, pueden tener mucha mucha presión. Si juegan contra un Capochas, cuidado, porque ya tiene el pico, esa Vayne también va muy fedeada, y no escala mal, ni mucho menos la composición de Fers, con Orn, con Vayne, con Velvet, tienes también el daño mágico en ese Fix, tengo mucha curiosidad por ver cómo le va Fix, pero es cierto que la composición de Koi, también es muy potente en mid-game y teamfight sobre todo. Si algo destacábamos durante la fase de Picks y Vans, es que era muy sencilla de ejecutar esta composición. A ver, la composición de Koi es full meta, lo que se llamaría powerpicks en todas las líneas, totalmente, menos leasing tal vez, que leasing la hemos visto en el mundial a veces, ¿no? Sí. Es raro cuando sale leasing, es como, es un boost en el early game, como que te estabiliza mucho la partida, pero tienes que ser proactivo, tienes que sacar ventaja, tienes que ser tú quien lleve el tempo de la partida, pero no lo hemos visto tantísimo, Alguna vez. Algún especialista lo ha llegado a sacar, ¿no? Algún jugador como Kanabi, como Tian, que se muestra cómodo con él, y si algo es coldo, es especialista del Isil. Obviamente no al nivel de los jugadores de Worlds, pero es uno de sus campeones más característicos. Tenemos a Truncapuchas, que podría buscar acción en el carril, pero es muy difícil. Tiene exhaust, ignite, sead, y el destino de Rafita. Truncapuchas viene con el boost motivo a final, de que allá donde ha ido le ha salido bien. Quema el curar Rafita, así que podemos decir que de nuevo le sale bien al gankeo, al jungla español. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes minutos, pero recordemos que tanto Rafita como Seac escalan muchísimo, así que la partida de momento tranquila. Hace muchísimo que no veía un Ziggs en la botlane. Aquí es patata. Bueno, y Figgs-Rakan. Sí, Ziggs-Rakan. Bueno, el Rakan que tendría que estar habilitado en los siguientes minutos en cuanto al mapa. Roam. Claro, Figgs puede limpiar y que se juegue a Rito. De hecho, en la primera sangre ha sido muy partícipe, ese Rakan ha sido importante. Ese destello y la W. Roncapocha, que está por la zona también Rito. Quieren castigar al portugués. De momento 0-2 para Chico, aunque tampoco con tanta ventaja, ¿no? La Vayne. No va especialmente por delante, pero esas dos kills yo creo que sí que le avalan. Además, es una buena posición para Vayne en la línea. Quiero decir, esperábamos que Vayne, contra Lee Sin Silas, lo pudiera llegar a pasar mal porque tú vas a presionar mucho. No tenía visión, de hecho, al principio y los ganqueos de Koldo podrían haber dejado por detrás a Vayne. Pero ha estado tan atento a Truncapochas en todo momento para defenderle que ahora mismo, teniendo destello, yendo a recuperar el exhaust, siendo ya nivel 6, yo creo que los peores minutos de Vayne ya han pasado. Exactamente. Podría ser esa la teoría. Es que Vayne también es raro en el personaje porque necesitas todo. ¿Cuántos objetos realmente para ser fuerte? Es un concepto extraño, ¿no? Tal vez cuando te pones muy por delante en dos objetos. Sí que es cierto que es imparable, sobre todo contra tanques. Ya. Pero es difícil de ejecutarla también mecánicamente porque, bueno, sí tiene la voltereta, ¿no? Y la invisibilidad, pero... Se nota que es un campeón de F tiempo, ¿no? Que es muy simple. Literal, eh. Sí, sí. A ver, va extremadamente bien. Yo creo que su fuerte es contra tanques que puedas quitear, ¿no? Sí, ahí... Eso yo creo que es el God Tier, pero obviamente contra Breezers, personajes como Silas, Sivir con Yuumi. Vayne en su mejor momento era un poco lo que fue Zeri, ¿no? Este meta que dominaba. Sí. También cuando Vayne... Vayne está bien es por itemización y también porque se juegan muchos tanques, hay mucha frontlane. Ítems que la benefician muchísimo, como puede ser el Guinsoo. Veremos qué tal avanza es a Vayne porque de momento se ha calmado la partida. Final World Cup que se ha recuperado parcialmente. Distancia de oro de 1.000 en favor del campeón del circuito Tormenta, pero ni el Heraldo ni el Dragón han sido un objetivo para los chicos de CES. De hecho, es Chico quien ronda la zona del Heraldo ahora mismo junto con Koldo y Seaf. Ya han empezado a ramear los supports. Vemos ese enfrentamiento uno para uno del que tú nos hablabas. Skane entre X, Patata y Rafita y Figgs y Sivir en la calle inferior donde Figgs debería de poder limpiar con tranquilidad. Pero ahora es más complicado, para los nabos estar en línea contra 3. Truncapochas que se mueve también y Wyneth está buscando la espalda. Quiere iniciar Urgalek. Ojo con la megabomba de Figgs que llega también. No impacta en nadie. Ha fallado el cabrafeorn. Escapa, chicos, sin problemas. Quería iniciar aquí CES de manera un tanto osada y ahora tienen que escapar porque han perdido muchos recursos y la ventaja sería para Final World Cup en caso de iniciar. Exactamente. Esto es un 4 para 4. Ambos AD carries en el carry inferior. En este caso, AP carry para Patata. Empieza el Heraldo Coy. Lo va a contestar CES. No tienen la cabra. No tienen ultis. Pero tampoco tienen la premura, de hecho. No, no es nivel 6 Rito y Lornavo sí que cuenta con la definitiva. Quien ha robado la premura es Chico, que podría entrar el Heraldo a 4.000 de vida. Chico buscando la espalda. Se mete Urgalek fallando en lockup. Entra Rito, lo falla también. No da una habilidad. Cesta ahora mismo. Wyneth se mete con la presión labial. Activa la premura. Chico busca la fight. Coldo con la patada. Lornavo es que está pegando. El Heraldo no sé quién se lo ha quedado. Es de Final World Cup hoy. Kill que se queda Wyneth. Primera de la partida para los chicos de Superliga. Fest tiene que escapar porque la fight es un desastre para ellos. Se queda vendido Lornavo. Falla las cadenas Chico. También la onda Sonic a Coldo. Van a acabar con Lornavo que flashea pero muere de estello de Wyneth. Para acabar con él, el flash será de Chico pero la kill se la ha quedado Wyneth. Sigue Coldo con la onda Sonic. Ahora sí que aciertan los chicos de Final World Cup y sacando más kills. Ojo con Rito porque va a recuperar la Q Coldo. Impacta y kill para el jungla español. Jugada terriblemente desastrosa para Fest. que de ir mil de oro por delante. Se acaban de poner dos mil por detrás. Escain. Le sale bien la play a Finetwork Coy que tiene además el heraldo y acaba de volver a la partida por todo lo alto. Escain. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Les ha salido muy bien este objetivo neutral. La liaba a Fest y Coy lo ha aprovechado. 2-1-2 para White Knight. Y esa Yumi que ahora mismo va volando por ese Ludens. Se pone ya cómodos en la partida y ya no solo la Team Fight Champions también se ha llevado de objetivo neutral. Importante. Se han llevado el heraldo con el que se pueden poner más por delante. Es que han remontado tres mil de oro en esta play que nosotros veníamos a ver que le salía fatal a Fest. Que no tenía su ultis. Que no había que fightar ahí. Y lo han intentado entiendo que sabiendo que estaban por delante a pesar de que fallaban todas las habilidades. Los chicos de Finetwork Coy aquí han sido cuatro kills, Geraldo. Claro, este escenario si tienes la definitiva de Orn y definitiva de Rakan creo que cambia, ¿no? Hombre. Doble ulti en esta Team Fight yo creo que era muy bueno para CES pero tampoco la tenía. El Rakan que le faltaba poco para la premura y se les complicaba la vida. Les puede haber costado el encuentro. Sí. Sin lugar a dudas es que estamos hablando de una play de tres mil de oro. Es una barbaridad. Ha sido importantísima Yumi en esa jugada. Seaf curando todo el rato. Lornavo se estaba pegando bastante. De hecho flasheaba casi en última instancia quedándose a un golpe para intentar escapar. Y al final Wynate que acaba con el muy buena pelea de Wynate que tiene 100% de participación de kill. El topside de Finetwork Coy que ha estado en todas y es que todas las kills de Coy han venido a esa jugada. Exactamente. Una jugada muy buena y que les puede haber dado el oxígeno que necesitaban en este encuentro. Recordemos, mejor de tres. Y la siguiente partida los equipos no pueden jugar los campeones que ellos han jugado. Prion Bot también aquí para Rafita que está 30 minions por encima el uno para uno. Ha sido muy beneficioso para el triador de Finetwork Coy. ¿Y qué te queda ahora si eres first? El early game ha sido muy bueno, has arrollado pero ahora Finetwork Coy no solo le ha dado la vuelta sino que se va a poner por delante y no es solo que te haya salido mal la jugada del heraldo sino que en el crossplay también te ha salido mal porque Rafita se ha puesto por delante y ha dejado esta torre a rango de heraldo. Se queda la torreta a una placa, escapan sin que les puedas castigar y están ya a 2.600 por encima. Ya la partida se les ha ido. Se les ha ido completamente y Rakan que aún no tiene el nivel 6. Es una auténtica locura. La verdad. Rakan es de esos campeones que tienes que asegurarte de tener la premura. Ganas muchísima presión en el mapa y de momento Rito se les está complicando. Podrían buscar el dive en Chico en el carril central. Podemos tener acción. Lo van a intentar a la desesperada los chicos de Cess sabiendo que la torre de Bot está sentenciada. El lockup es bueno. Doble, stuneado Chico contra la pared. Kill que se le debería de quedar el equipo de Cess. Asesinato para Trunca Pochas. Podrían sacar placas también pero está rotando Coldo que quiere iniciar. Se quedaba solo los nabos y tanqueando Torre. Muere a manos de Coldo. Qué bien ahora. La dupla Top Hung la de Finetwork Coy para sacar el asesinato. Entraba White Knight por un lateral y Coldo por el otro. Uno por uno en esta acción. Y la torreta que no la han podido castigar los chicos de Ficu y Tormenta. Exactamente. No la han podido castigar y tenía mucha ventaja el conjunto de Coy con toda la torreta del carril inferior. X patata que está rotando. A ver dónde puede establecerse ese Ziggs. De momento va al carril central diveaban al chico pero eso no es suficiente. Crackens ya para la civil junto al Ludens de Yumi. Madre mía. Ahora mismo ese dos parados da miedo. Da muchísimo miedo. Y a nosotros los dos parados creo que en general la teamfight de Fidel Work hoy es muy potente. Aquí vemos como escapaba Zest pero dos iban por un lado mientras Lornavos iba por la torre. Se queda sin Wave tanquea Torreta y estaban Sejuani y Coldo preparados. Ahí está. Castigaban. No sé por qué no se ha ido por la jungla pero se le complicaba. Veía que había Wave quería sacar placa tal vez. Mala decisión por parte de Lornavos. White Knight que está en la parte inferior del mapa limpiando visión. Y esta partida ahora mismo Rafita tiene todas las de ganar. Son 40 minions para él. Kraken junto con Nayumi y con Luden. Así que Champions les falta personal dos parados y a ver cómo lo para Zest. Porque ahora mismo Vayne ya ha parado su snowball. Ya. ¿Y qué te queda? Esta es la diferencia que esperábamos cuando hablamos de un equipo de Liga de Circuito Tormenta contra un equipo de Superliga. En los objetivos neutrales, en las teamfights, en la comunicación, a la hora de agruparse es donde se marca la diferencia. Zest ha demostrado que por supuesto sus jugadores son relativamente experimentados, son hayelo, saben jugar, pero el early game no te va a ganar la partida. Tienes que estar pendiente de todas las fases del encuentro si quieres dar una sorpresa tan grande como la que sería en el día de hoy que gane Fest. El cómo te estableces en el mapa, el cómo contestas los objetivos es importante y el cómo tomes las decisiones. Truncapocha es aquí intercambiando con Wynet, pero está muy tranquilo el top laner. Está muy, muy tranquilo Wynet, no le van a poder hacer nada y ahora mismo parece complicado acabar con ese Juani. Travea, Finetwork hoy por la calle superior va a ser más ventaja para el conjunto de Superliga que poco a poco a base de macro se está desmarcando en el encuentro. Sale en un minuto el dragón de nube, sería el segundo para Fest, pero sinceramente es que veo ahora mismo muy dormido al conjunto del circuito Tormenta después del gran early game que han firmado esa jugada en el Heraldo. Les ha complicado mucho la partida, aún así parece que quieren tradear torretas. Se va a defender Wynet, Dios mío, la presión glacial, deja a Truncapochas a un golpe, tiene que llegar Rito para salvar su vida, se mete al dive buscando la premura sobre Wynet que ha perdido vida. Patadón espectacular de Coldo, destello de los nabos para defenderse, llega la megabomba de Fix, puede caer Coldo que se ha llevado una kill, busca la doble, onda sónica en Rito que muere, también va a ser una triple para Coldo o no porque es destello de Truncapochas para escapar. Firma el asesinato triple el jungla español de Finetwork hoy y aquí me atrevería a decir Skain que estaban las esperanzas del equipo de Zest, empiezan a aparecer los bounties, la distancia que se marcha a 6.000 y la partida está totalmente rota. Qué bonito lo ha hecho Coldo, se nota que es de sus mejores campeones brillando muchísimo con Leasing, esa patada que ha sido muy muy bonita y se hacía una triple kill, se la ponía en su bolsillo por cierto, esa ha sido un poco rara, yo pensaba que no impactaba pero justo le daba en este caso a Truncapochas también tiraba premura Rito, W en ese Juani, qué bonito lo ha jugado ese ángulo que era perfecto, onda sónica, impacta en Bain, no pueden hacer absolutamente nada por cierto tenía el chupa sangre en esta jugada, por eso está tan sumamente feado Coldo. Último to attack en Rakkan, de Sté, por parte de Truncapochas pero iba a caer el jungla de Zest, Champi, madre mía, esto yo diría que ya se encuentro. Esto está totalmente adonés, pero totalmente. Por un momento parecía que podían soñar, podía haber machada, es cierto que es un mejor de tres, aún había que ganar más partidas, pero en el momento pierdes en el heraldo, 2.000 de oro, en bot te ganan también y ahora ha pasado lo mismo, te han tirado la torre de top mientras los que estaban defendiendo en bot se han hecho una triple. Es que está sacando tanto redicto coido de esas jugadas porque no hay respuesta posible por parte de Zest. Si quieren responder, pierden también. De hecho lo están intentando, no puede, y no tiene la cabra, es que claro, no tiene definitiva tampoco. No van a poder, este heraldo que se debería de resetear, está muy cerca de perder la paciencia, el heraldo aún así lo aguanta Coldo y lo asegura, objetivo neutral para Finetwork hoy, otro más que había empezado Zest. Buscan la cazada ahora en Coldo, veremos si llega la iniciación de Rugalex, esa onda sónica entre Federer porque aún no tenía llamada del dios de la forja, no sé qué intentaban aquí. Es raro, ¿no? Yo estaba pensando cómo inician, tienes al Rakan, pero tiene kicklisting, así que va a ser siempre muy complicado, tenemos a Chico en la sideline también. Yumi ya pega. White Knight, sí, sí, ahora mismo, madre mía, es que la partida, no sé qué herramienta tienes ahora mismo para parar a Sivir Yumi, pero es que ya lo hemos visto incluso en el mundial cuando Sivir lleva dos kills, es una condición de victoria muy loca. El único que va por detrás en KOI, en cuanto a oro y son 200 de oro, es Chico y porque Bain se ha llevado dos kills en el regame es que hasta el Gromp le acaba de robar aquí White Knight a Truncapochas, se quedaba un golpe el Gromp y se lo ha quedado el top player de final porque hoy tiene que rascar algo Truncapochas de la oleada de la calle inferior. Obviamente nunca es la estrategia óptima que esté farmeando tu calle lateral, tu jungla. No, la verdad, no suele ser lo correcto. Vamos a ver qué ocurre aquí, tenemos el Heraldo, cuidado con Koldo. Se mete Koldo totalmente enloquecido buscando en el capítulo final de Yumi, muy tocado Truncapochas que acaba muriendo. La torreta va a caer también y el Heraldo podría pegar el segundo cabezazo, se muestra fuerte Koldo teniendo a Yumi encima, sabe que es prácticamente imposible que acaben con él gracias a toda la movilidad que tiene el I sin presión glacial al aire para marcar territorio, para echarlos de la zona y que caiga esa torre de Tier 2. Se mete Koldo buscando el I, se pone a la premura de Rakhan, la patada también, sobrevive Rito, se ha calentado Koldo que acaba cayendo, no cap de Urgalex, se va a llevar más kills aquí Fez porque los nabos está pegando lo que quiere, salta Seaf sobre Rafita para protegerse, era buena jugada para Finetwork hoy pero es que aquí se ha venido arriba Koldo, shutdown que se queda Fez y una pena que los nabos no haya sacado ninguna kill en esta jugada. Una pena, la verdad que una pena aunque sigue siendo una situación complicada puesto que Koldo, ay perdón, Rafita tiene los dos objetos, bailarín espectral justo para él también junto a la espada larga y el Mejai para Yumi, muy eficiente en principio para la gata, 6-1-4 para Koldo, incluso Chico ya va con el shutdown encima, bueno, cositas, eh. Hombre, es que este Chico va bien ya, ahora mismo, y yo creo que esa jugada de Koldo es también el de Fear, no tengo nada que perder, es que aunque se lleven shutdowns sabe que no, que no van a poder hacer nada los de Fez en Fight. Literal, eh. Es que esa Vayne te condena ahora mismo en 5-5, que creo muchísimo. Han sacado una torre gracias al Fix, el Fix ha llevado también dos de las kills de medio, recordemos, pero sigue pintando feo. Chico ahora mismo en la calle lateral está pillando un montón de farmeo, es el que peor iba y ya va bien y Koldo va 6-1. Estoy pensando, eh, a ver qué puede hacer Cest, pero encima es que tienen a Yuumi, ¿no? Es que cuando empiezas así con Yuumi no sé qué counterplay hay. Se ha hecho Mejai, ¿no? Sabiendo que no lo matan. Es a Q, le da un carry y le saca probablemente casi media vida, un 30%. Pusheando aquí la torreta de Tierroth, la top lane. Recordemos que esto es mejor de tres, así que, aún en caso de que gane Koi, bueno, cuidado. Ojo, se viene arriba Lornavos buscando uno para uno contra Chico, lo está reventando, tiene que flashear el portugués, Lornavos lo persigue aprovechando la definitiva y la pasiva de Bain, se defiende Chico con la Q, ahora decide marcar a Koldo, Lornavos que escapa finalmente, se ha quedado de un golpe Chico, creo que podría haber seguido, estaba cerca de recuperar el destello, pero al no tener visión no se lo ha querido jugar. Chico, estaba Wainet rotando, por lo tanto, bueno, Wainet que de hecho esta jungla es suya, al chaval le da igual. Bueno, Wainet contra el mundo, van a iniciar sobre él, igual se ha calentado el finlandés que debería de morir aquí, la kill veremos a quien se la feden, debería de ser Lornavos quien se lleve el asesinato, Wainet que quiere morir antes de que llegue Bain a él, pero es kill para el midlaner de C, tercer asesinato después de los dos que se acaba tan temprano en la partida, sigue escalando Bain y es a lo poco que se puede acoger el campeón del circuito de tormenta. Sí, buscando ese segundo objeto en Bain y oye, pues intentamos buscar un 5 para 5 milagroso, yo creo que ese es el objetivo, quedo aquí con Rafita, tiene definitiva, tiene destello, siempre va a estar bien el tirador español. Veo a Koi y Skane muy confiado, sabiendo que son muy superiores al rival, pero sinceramente, en un formato como la Iberian Cup, cuando los partidos duros van a empezar a llegar en una, dos rondas, no sé yo si es el camino a seguir, entiendo que es el primer partido, va a venir bien para conseguir sensaciones y tal, pero hay que trijardar. A ver, es que el que sea que mejore tres tal vez te da esa confianza, ¿no? Sí, es decir, mira, me puedo permitir perder un mapa, pero también te digo, perder un mapa ya te puede contar cuerdas, cuidado. Cuidado. En parte sí, aunque luego tienes una oportunidad más mapas, pero puede ser, yo sé que es cierto que he visto sobre todo a Chico los primeros minutos, confiado, tirando muy para adelante, excesivo. El dive de Coldwell, White Knight invadiendo la jungla, o sea, se ven cosas que dices, en un partido de Superliga no lo haces. Te está dando límites, que se suele decir. Coldwell aquí, que de hecho va a poner los picuchillos y cuidado, que no sea una aliada. Está todo Zest agrupado, pero no sé si tienen forma de iniciar sin horn sobre Coldwell, que además tiene a Yuumi encima. Es bastante complicado saltar sobre Lee Sin, con destello, con patada, con un hipotético salvaguarda. Y aquí White Knight, que sigue invadiendo jungla, le da igual que lo hayan matado antes, sabe que ahora no hay nadie para defender y puede invadir. El resto de Finetwork hoy también muy adentrado en la jungla enemiga de la parte superior, buscando castigar con la torreta de Tier 2 que ya golpea a Chico. Llega la megabomba para defender, va a limpiar parte de la wave, el minion cañón que aguanta al menos de momento, la torre que podría caer, está golpeando Rafita a la estructura, terminan finalmente con la torre, es torre de Tier 2 en favor de Finetwork hoy que está ya 7000 de oro por encima de una diferencia prácticamente insalvable, Skain. Falta que salga el Nashor, ir a por él, porque de hecho ya ha salido, y ver cómo cierra la partida, Koi. Ver cómo la cierra. Son 7000 de oro. No le tendría que ser complicado, No, no tendría que ser nada. Tienes a la Sejuani, puede ser muy proactivo, definitiva de Sivir, casi ese tercer objeto que va a llegar dentro de muy, muy poco. Y una Yuumi que ahora mismo es un hipercarry, un hipercarry en cuanto a P, ¿no? Sí, buscar un kick de Lee Sin con Yuumi encima también. Oye, lo de Yuumi es que el campeón no está pensado para ser así. Quiero decir, es invulnerable mientras te pega una barbaridad, por lo tanto, puede buildear mehide de gratis porque nadie lo va a castigar, de una habilidad quita un cuarto de vida y acaba haciendo con mucho menos oro más daño que los midlaners. De hecho, cuando vas muy fedeado, incluso hay gente que en solo Q te pide sin sanidad en el mehide, ¿no? Sí. Porque es muy eficiente. No, pero la idea del campeón es que cure, no que pegue. Ya. Ya no solo eso, sino lo que está realmente roto de Yuumi es la W. O sea, no tiene sentido. El escalado que te da. Te da excesivo AP o AD. O sea, la fuerza, se llama fuerza adaptable, ¿no? Sí, fuerza adaptable. La fuerza adaptable que te da. Es que qué sentido tiene. O sea, es como llevar un espadón encima. Es en plan, solo por estar con Yuumi encima que a veces no lo valoramos, pero Coldo, que va a 6-1, por ejemplo, súper fedeado con cuchilla negra y chupa sangre, es una build de por sí que ya pega bastante. Si tiene a Yuumi encima, bueno, si nos lo enfocan a Coldo, veremos que tiene pues más AD que Velveth, probablemente. Bueno, de hecho, muchísimos. Tiene 120 Velveth. No, y quién puede tener más que Rafita, incluso. Coldo. Puede ser con Yuumi encima. Con Yuumi encima, ¿eh? 100%. Yo creo que es lo que está más roto de Yuumi. La definitiva también es muy útil. Tiene 210 sin Yuumi. 210 sin Yuumi. Sin Yuumi. Lo que pasa es que se afara hasta en Rafita. Ojo porque podrían iniciar aquí, Truncapochas que esquivaba esa Q de Yuumi. Llega el Boomerang, le ha quitado bastante vida al jungla de Zez, que quiere iniciar. Coldo también buscando el ángulo para la patada. Urgales que quiere iniciar también en esta jugada donde sale el dragón de montaña y Fined Workoy tiene el dominio de la zona. Sería el primer dragón para ellos. Está Wynet pushando en top y no va a nadie a defender. Llega la llamada del dios de la forja que ha robado Shiko. Gasta la suya Urgales. Teleport de Wynet desde la calle superior para buscar la espalda del equipo de Zez. Pero no está Fined Workoy al apoyo del finlandés. Destello de Kif Patata. Rafita que está pegando. Se mete Wynet contra todo. Shiko que falla en las cadenas. Escapa Urgales con el destello. Llega la megabomba. Impacta sobre 3 pero no tiene daño ese fix. Van a cafar a Urgales a pesar de que se escapaba con la W. Acaba muriendo. Kill para Coldo y van a perseguir al resto de integrantes de Zez. Quieren sacar más kills los chicos de Fined Workoy. Algunos se han baqueado. Otros se han escondido en la niebla de guerra pero a Truncapochas lo ven todavía y sabiendo que es el jungla que está tocado, que no ha baqueado y que probablemente pueda morir, Koy empieza al Nashor mientras buscan la kill en el jungla español de Zez. Se gira a Truncapochas. Mete el knock-up. Salta Coldo. Entra Rito. Podría morir Coldo que tenía Yumi en Fima. Se cura con el chupasangre. Gasta la patada pero va a caer. Ojito con esto porque son dos kills para los nabos y el Nashor lo tiene que cancelar Fined Workoy. Se venían arriba persiguiendo a Truncapochas que con el destello y el knock-up ha outplayado a Coldo y Seath. Pierde además las cargas del Mejai y el support de Fined Workoy. Es un liadón tremendo para el equipo de Superliga porque con Vayne y con Velvet baja muy rápido este Nashor y se tienen que quedar a contestarlo. 3 para 5. Se gira Figgs. Mete la bomba. Trata de pokear Sivir también. El Nashor a la mitad de la vida. Cuidado con Fined Workoy que se puede estar complicando la partida. Son 10 segundos para que aparezca Coldo que no va a llegar a la jugada del Nashor. Está zoneando Urgalek. Se ha llegado a la prisión glofial. Y roba Chico la megabomba. Le pega a Truncapochas que pierde algo de vida. Rito también muy tocado. Quiere entrar Chico. Impacta las caderas en Vayne. Llega el knock-up también el exhaust. Van a acabar con el portugués a pesar del cronómetro. Es Nashor y kill para Fess. La kill para Vayne que va tremendamente fedeada. Van a recortar la diferencia en el marcador de oro y se ponen a 4K con el balón Nashor. Podrían pelear más todavía pero es la sexta kill para los Navos. Liadón tremendo. El que acabamos de ver por parte de Fined Workoy sigue vivo en la partida Fess. Veremos si es suficiente Skain para remontar. Pero es una jugada brutal teniendo en cuenta tal y como iba la partida. ¿Qué está pasando? Esta jugada que no ha tenido ningún sentido. Te mata la jungla, te matan al support. De hecho, pierdes el Mejai. Y ahora puede ser esto dragón de montaña que sería el punto de alma. A Koi se le está yendo la olla. O sea, estás muy por delante en oro. Koldova muy fedeado. Tienes Yuumi. Ha perdido todas las canas de Mejai y Yuumi. Sí, sí, sí. Pero esto es dragón y Nashor. Shutdowns en Vayne que está en 3 ítems. Figgs no ha muerto todavía. O sea, mirad, le saca 2K de oro Lord NABOS a Chico que se ha metido solo a defender. Claro, la idea era matamos a Truncapochas y es Nashor gratis. Pero no lo has matado. Sí, o sea, no tiene ningún sentido. Aquí bien flasheaba el cometa. Sí, ha flasheado bastante bien y no implata la onda sónica. Pero aquí Koldova que se calentaba. Esmitea a los golems y lo ha jugado brutal Truncapochas. Se calentaba muchísimo. Esto no es necesario porque tienes el Nashor gratis. Totalmente. Tienes Nashor gratis, Truncapochas está afuera. También tienes el kick, si no me equivoco. Sí, lo ha gastado en esa jugada. Así que no puede hacer nada Truncapochas ahí en esa jugada, pero la lía a Koldova. También tenía Seath. Entonces es un 2-1 por 2. Es 2-1 y en fin va a perder el Mejai, ¿no? O sea, Skane era una jugada que entiendo que dices es menos risky si mato a Truncapochas y no hago 50-50 en Nashor. Pero es lo que dices, no era un 50-50. Siendo realistas, esta partida, si Koi no la lía, es completamente gratis después de lo que ha pasado en el Naldo. Y tanto. Y que se nota una superioridad por parte de un equipo respetar a otro. Que todas las jugadas que están volviendo buenas de Fez son liadas tremendas por no respetar. Todas. Ahora, es en lo que consiste este torneo. Si tú no respetas a tu rival por venir de una liga menor, de una liga en la que hay 3 ligas por el medio respecto a la tuya, te pueden ganar. Es un mejor de 3, te tienen que ganar 2 partidas, pero estos 4 campeones, perdón, estos 5 campeones ya no los puedes jugar. Exacto. Literal, ¿eh? Eso es verdad. Ahora mismo, sí que es cierto que en este caso, Zest, ¿podría jugar Yumi no la siguiente partida? Diría que sí. Pero Koi no. Es extraño. O sea, a ver, extraño. Es un formato guapo. Más para la Iberian. Sí, sí. Pero muy curioso, a ver cómo se desarrolla. Minuto 28 y ahora mismo Zest quien está presionando. Porque van a sacar torres. Es que te digo, no era solo el Nashor y lo que recortas con el Nashor, sino que con las torres vas a poder recordar también porque Zest no había tirado muchas torretas todavía y Belbev con el Nashor presiona mucho. Querían cazar aquí a Truncapochas, ha esquivado de la prisión glacial. Qué bien lo hace el jungla español de Zest. Llega la llamada del dios de la forja. Se la quita Rafita con el escudo de Sivir. Están limpiando los bichos de Belbev en los últimos segundos que tenía para presionar Zest con el varón Nashor. Pero no es solo lo que presiona Belbev, sino también lo que presiona Fix. Busca así con las cadenas. No impactan en Truncapochas que se queda quieto. Se permite reírse un poco ahora del mid laner de FNWC. Hoy limpian los lobos, tiran la torre y la diferencia son 3.000 teniendo en cuenta que hemos llegado a estar con más 7.000 para FNWC. Se está poniendo la partida tensa. Y ya no solo eso, Champi, no solo el oro, sino fijémonos en los dragones. Punto de alma para Zest. Están a 2.30 de un posible alma y lo tendrá que pelear Koi. Recordemos, son 3 dragones de ventaja, una Vayne que ya va por el cuarto objeto, se hará tanque. He visto Vayne con cadenas de antema. Claro, porque dices, yo ya pego. Con 3 ítems, Vayne ya pega. Porque además es una willdown hit, tal, ya pegas. A partir de aquí es que no te maten. Podrá aguantar vivo la fight. Tienes un Rack en el lado, tienes un Zix que hace bastante zonea, ¿no? Zaneo. Y la propia... A ver, Beto va bastante por detrás. Patata creo que está jugando una buena partida teniendo en cuenta su rol. No ha muerto, está jugando muy defensivo, limpiando con las bombas, aguantando waves. Le está cediendo mucho farmeo tanto a Vayne como a Truncapochas. Es por ello por lo que está tan por detrás respecto a Rafita y que ha estado muchas veces solo. Pero el tío está cumpliendo su rol, que es aguantar y a Ferdaña. Firmando un buen encuentro aquí que es Patata. 1.40 para el siguiente dragón. Si te soy sincero ahora mismo, me preguntas ¿Quién gana la partida? No te lo sé decir. Creo que es 60.40 para Koi. Porque la composición en general me gusta más y es más fácil de ejecutar. Sivir para adelante, un Silas, Briser... Cómo nos gusta Skane la Iberian Cup. Venimos del Mundial, nos encontramos con esto y encima con el nuevo formato se puede volver bastante loca esta eliminatoria al mejor de tres entre Finetwork Koi y Zest, el campeón del circuito Tormenta que está poniéndole las cosas complicadas a un equipo de Superliga top 4 de Superliga como es Finetwork Koi. Veremos cómo concluye este primer mapa del mejor de tres porque es Finetwork Koi quien quiere presionar de nuevo por medio Onda Sónica sobre Trunca Pochas ha flasheado X patata porque se veía venir el Insec sigue limpiando se encuentran con Rito no lo han visto sale Rakan de su escondite oye que hace tiene que escapar pero gasta la premura decide iniciar en Wynet que es el que más aguanta lo quieren bajar está pegando también Wynet totalmente liberada Wynet que escapaba con el dash le habían stuneado contra el muro y hay teleport de Chico porque quieren pelear el dragón que sale en 40 segundos no hay premura y tampoco hay ulti de Ziggs le ha tirado para puxar la oleada del carril inferior ahora mismo Wynet Slopus 40 segundos para el dragón Champi quiere iniciar roba Chico la llamada del dios de la forja se va a meter con todo recordemos que X patata no tenía destello acaba muriendo ha sido sencillo se mete Chico aguanta en el cronómetro esta fight que le pinta bien a Finetwork Koi entra Koldo con todo dos kills ya para el equipo de Superliga marca Koldo con la onda Sónica Rito que tiene que splashear no cante Truncapochas la patada es buena van a acabar con Rito doble para Koldo Truncapochas queda Shea Truncapochas que busca las torres de Nexo porque la partida podría terminar aquí estaba tanqueando Wynet no cap sobre Chico falla Koldo la onda Sónica retrofede en tanto el jungla como el top de Ziggs siendo los únicos supervivientes de esta pelea 20 segundos sin los carries de Ziggs esto es mínimo inhibidor de medio y veremos skins y partidas puede ser partida Koi que va hacia el inhibidor de hecho el de medio va a ser gratuito si puede ser partida son 15 segundos para X patata 20 para Lord Nabos Koi que no la va no se la quiere jugar tiene el dragón de montaña disponible ahora mismo jugársela significa alma y probablemente Nashor así que mucho mucho cuidado Zest que se queda sin el inhibidor del carril central hace 10 minutos Skain eso era intentar acabar hace 10 minutos era intentar acabar pero después de la idea del Nashor van al dragón va el Nashor Zest un poco a la desesperada qué clave ha sido y qué fácil de verdad lo está haciendo Finetwork Hoy a veces no tenía de este X patata por la jugada anterior y ha dicho Koldo robo roba Chico la llamada del de otra forja y iniciamos fácil está aquí Wynet por la zona Wynet que sabe que están intentando hacer el Nashor los de Zest no deberían de poder asegurarlo porque rota el resto de Finetwork Hoy es un call Skain a la desesperada Wynet tiene la información sabe que aguanta casi más que el Nashor y es por ello por lo que Zest no decide girarse sobre él van a abandonar el Nashor esto es Nashor para Finetwork Hoy y veremos si Zest se quiere jugar el 50-50 Koi que retoma el control de la partida tienen de hecho en la base Zest un montón de minions Koldo que ahora sí que está en el Nashor ahora sí que sí se ha quedado todo Zest cuidado con esto Zix que tiene el TP podría venir en cualquier momento son 11.000 de vidas para el Nashor para el Nashor Koi no entiendo nada en plan muy indeciso Koi pasa el Nashor ahora ya de repente no lo has parado porque has visto que nadie ha ido a limpiar porque no se había mostrado ni Fix en esa zona en algún sitio están no tenías visión del todo ahora sí los has visto vaquear y ahora es cuando volverás al Nashor vaqueado Koldo pingueas la zona del rojo superior de Zest y vas a intentar denegar visión y hacer un Nashor mucho más safe y más teniendo en cuenta la posición en la que te has puesto tú mismo en esta partida es que pero ahora yo creo que le han retomado un poco las rindas de la partida son 6.000 de hora aproximadamente casi 7.000 y Koi que sigue intentando llevarse esta victoria Rito que de momento se ha quedado quieto vale va a moverse finalmente Koi ahora sí que sí se dirigen a hacer el setup de la jungla superior del mapa para establecer visión alrededor del varón Nashor que es el objetivo que les falta prácticamente para acabar la partida tienen que finiquitarlo Champi pero les está costando les está costando falta aferrar pero falta aferrar desde hace mucho rato Skane y sigue Zest a un dragón del alma el Nashor no lo puede buscar Finnetwork hoy ese inhibidor de medio aparecerá más pronto que tarde para Zest que sigue vivo en la partida y con Truncapochas traseando ofensivo Koldo buscaba la onda sónica desde el bush no afierta Truncapochas que escapa retrofede ya que le está partiendo la cabeza a Seaf a base de cometas de Yumi ha perdido un cuarto de vida inicia con la presión la Fial Wine y lo hace sobre el peor objetivo Rito aguanta en el cronómetro y tiene movilidad suficiente para escapar ahora quiere iniciar en Rafita que está solo no estaba Seaf para apoyar pero ha robado a Chico la llamada del dios de la forja y va a impactar en los dos carries enemigo buen knockup dos Galex knockup también desde Uncapochas entra con todo Rakan pero Xpatata no puede pegar ya que tiene a Koldo en la cabeza y lo hace bien Chico ahora contra los Navos rato doble para el mid laner portugués de Fined Workoy van a cerrar la partida Skane arranca con un 1-0 el conjunto de Superliga de este mejor de 3 de primera ronda de Iberian Cup ha habido complicaciones en el encuentro ha sido una partida extraña se ha confiado y mucho Fined Workoy pero cierran con victoria 1-0 para ellos Cesc que cae en 35 minutos ahora sí que sí va a ser victoria para Koi primera partida de este mejor de 3 1-0 para el conjunto de Superliga Champi ha habido turbulencias en este encuentro la verdad ha habido alguna turbulencia que otra pero finalmente se lo lleva el conjunto de las carpas ha sido bastante altos y bajos como el Dragon Khan la verdad la partida porque ha sido una partida muy turbulenta para Fined Workoy que al final no ha necesitado ni a Fren el Natchel para acabar una buena fight una buena iniciación y han cerrado el encuentro 1-0 para ellos chicos nosotros nos vamos a pausa y en seguida vamos y en seguida vamos a ir a la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!